Ahora que te alejas Y las personas dicen que solo tú sabes Me cuesta creer que esto sea la verdad Cuando yo pienso en ilusionarme una vez A veces pienso en dejar todo atrás Al saber que tu amor fue solo falsedad Pero en mi mente estás, no te puedo sacar Me has hecho esfuerzo a ti contra mi voluntad Necesito saber Necesito saber Necesito saber Necesito saber No tengo por qué reclamarte nada Solo somos amigos como los que... Es una lástima que estás yo al lado Que tú sigas jugando conmigo así Todo en la vida pasa por una razón Pero el brillo en tus ojos al solo apagó En una carta tienes a mi corazón Debo resignarme a que esto terminó Necesito saber 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 Necesito saber